¡SALUDOS! Las mujeres nos pasamos más de un tercio de nuestra vida en esta etapa, sin embargo es una de las más desconocidas y sobre la que más tabúes existen. Hablamos de la menopausia, un proceso natural en el que el cuerpo de la mujer experimenta cambios de los que casi no se hablan y que va mucho más allá de los temidos sofocos. ¿Cómo afecta a nuestro sistema cardiovascular? ¿Cómo afecta a nuestros tejidos? ¿Cómo afecta a nuestra líbido? En Diagnóstico queremos desterrar mitos en torno a esta etapa tan demonizada y lo haremos de la mano del Dr. Esteban Jodar, que es Jefe de Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Quiro en Salud de Madrid. Creo que hay que prepararse. La menopausia supone una serie de cambios metabólicos profundos, así que cada vez más importante, llegado a ese punto, lo que llamamos modificación de hábitos. El Climaterio nos ocupará nuestro programa de hoy, pero empecemos, como siempre, con las noticias de salud que nos deja la semana. Más de 60 especialistas entre pacientes, sanitarios y asociaciones proponen una treintena de medidas para humanizar la atención al paciente con mieloma múltiple. Se trata del segundo cáncer de la sangre más común. Las propuestas recogidas en el libro Entender el mieloma múltiple desde el modelo afectivo-efectivo abarcan desde la importancia del diagnóstico precoz a la atención integral y multidisciplinar a las personas con esta enfermedad. Johnson & Johnson, en colaboración con Cátedras en Red, ha promovido esta publicación que se ha presentado esta semana. Los expertos piden optimizar las rutas asistenciales de las enfermedades minoritarias. El objetivo, mejorar el diagnóstico, pero también la investigación y el acceso a nuevos tratamientos. El encuentro, organizado por Bioinnova Consulting, ha puesto de relieve este reto al que se enfrenta nuestro sistema de salud. Hacer un medicamento que no llegue al paciente no sirve al suficiente para nada. Esa es la clave. Cuando existe hay que hacerlo accesible a todo el mundo. Intentar, en definitiva, aclarar criterios y sensibilizar a las administraciones. Nuestro Sistema Nacional de Salud, a su vez, revierte en una operatividad en estas regiones y yo creo que nos tenemos que coordinar mejor. Pasar de competir, que a veces se compite, a coordinar y cooperar. Con el foco puesto, eso sí, siempre en la calidad de vida de pacientes y familiares. El fabricante de productos farmacéuticos Merck ha inaugurado un parque fotovoltaico para abastecer a su planta biotecnológica de Tres Cantos, con lo que espera evitar la emisión de 230 toneladas de CO2 al año. Un hito en línea con la estrategia de la multinacional alemana que planea cubrir el 80% de sus necesidades con energía renovable. Todas las mujeres han pasado, pasan o pasarán por ella. La menopausia sigue rodeada de silencio y estigma pese a ser uno de los ciclos vitales más importantes de al menos la mitad de la población. Perder la fertilidad es la consecuencia más evidente, pero hay bastante más, porque las mujeres pasan durante este proceso alteraciones y cambios metabólicos que cambian su vida a nivel físico y emocional. Hoy nos ayuda a acercarnos a la menopausia el Dr. Esteban Jodar, jefe del Departamento de Endocrinología y Nutrición del Hospital Quirón Salud de Madrid. Es una de las etapas en la vida de la mujer, como puede ser la adolescencia, pero sin embargo existen muchos mitos y tabúes en torno a esta época. Estamos hablando del climaterio y la menopausia. ¿Existe desconocimiento por parte de la mujer sobre esta etapa, sobre cómo nos afecta? Yo creo que sí, que existe un desconocimiento obvio por parte de la población, tanto la que la sufre directamente, como es la mujer, como quien muchas veces la contempla, que son los varones. Y también existe un desconocimiento que no es pequeño en cuanto a los propios profesionales sanitarios. Pensemos que la menopausia, como he hecho o va a experimentar, es evolutivamente reciente. En la Edad Media la mayoría de la gente moría sin saber qué era la menopausia. Hoy en día las mujeres van a pasar más de la mitad de su vida sin reglas. ¿Y qué existe fisiológicamente en este proceso y cómo nos afecta a nuestro organismo? Una mujer queda cualificada, digamos, para tener capacidad reproductiva. Eso sucede en el momento de la menarquia, cuando empiezan las reglas, variable, de 11 a 14 años. Y tiene una dotación de óvulos que es medianamente fija. Cuando esos óvulos se agotan, aparece un proceso que se llama menopausia y en el que cesa por una parte la producción de óvulos, se pierde la fertilidad, pero lo que es tan o más importante cesa la función de órgano endocrino importantísimo que tienen los ovarios y deja de producir especialmente estrógenos, hormonas sexuales femeninas, pero también otras hormonas muy importantes, como pequeñas cantidades de andrógenos. Y eso es lo que más impacta en los cambios que vamos a sufrir durante esos años. Cuando se llega a la menopausia, el cese de la función de los ovarios, la caída de la producción de estrógenos y también de otras hormonas, hace que se reviertan muchos de esos cambios y que, por tanto, grasa que tenía un cierto control hormonal y estaba fijada en las mamas o en las caderas, pierde ese control y tiende a fijarse en el abdomen, por ejemplo. O cambia la tersura de la piel y aparece esos consabidos, el músculo de la sal o los códigos de barraje que todos los dermatólogos y que todas las mujeres conocen y que están asociados a esa pérdida de la función. Además de eso hay síntomas de otra índole y que a veces son tremendamente incapacitantes e interfieren mucho en la calidad de vida. El sofoco, irritabilidad, insomnio, cambios de ánimo... Sí, claro, porque cuando pensamos en menopausia rápidamente pensamos en el sofoco. Es el síntoma más asociado a esta fase. ¿Pero es el más importante? Bueno, a ver, tiene una importancia que no es pequeña. Impacta tremendamente la calidad de vida. Otra cosa es lo que podemos hablar de gravedad teóricamente objetiva. La menopausia sabemos que hace que las mujeres dejen de tener la protección frente a la enfermedad cardiovascular que tienen durante su periodo fértil. Durante ese tiempo, en comparación con los varones, tienen mucho menos riesgo cardiovascular. A partir de ese momento, como decía, y asociado a esos cambios en la distribución de la grasa corporal, empieza a haber más riesgo de hipertensión, de epidemia, de hiperuricemia, de obesidad, de diabetes y de enfermedad cardiovascular. Y empiezan a elevarse también cierto tipo de cánceres. Sin fecha marcada en el calendario ni posibilidad de preverlo con exactitud, la menopausia llega a las mujeres en torno a los 50 años. La actividad ovárica de las mujeres termina, desaparece la menstruación y se produce una pérdida irreversible de la fertilidad. Es la fecha de la última regla de la vida de la mujer. Lo que pasa es que es un diagnóstico que hacemos retrospectivamente, porque para considerar que una mujer ha pasado por ese evento, que es la menopausia, tiene que haber pasado un año. La gran diferencia con el hombre es que lo hace de manera bastante brusca. En el hombre, la pérdida de las hormonas, la testosterona, es una cosa progresiva a partir de cierta edad. Y los síntomas que aparecen como consecuencia son muy paulatinos y crean relativamente poco daño. Y en la mujer esto aparece de golpe y entonces tenemos muchos más problemas que aparecen de golpe. Sofocos, insomnio, dolores de cabeza, sequedad vaginal o pérdida del apetito sexual. Podríamos continuar porque hay más de 20 síntomas asociados a la menopausia. Los problemas desde la atrofia pura de la vagina, se queda picazón, molestias, dolor y dolor con las relaciones sexuales también, incontinencia urinaria, etc. Hay que estar muchas veces preveyendo dónde va a ir uno para localizar un baño. Hay pérdidas imprevistas, con lo cual aparece la persona mojada y imposibilita hacer muchas acciones. O sea que esto es lo que tiende sobre todo a una retracción social. La mujer que tiene esto piensa que siempre tiene mal olor, piensa que esto le va a pasar en una situación inesperada y lo que empieza es a ir con menos gente, ir a menos sitios, sale menos de casa. Con estos cambios físicos la mujer puede empezar a presentar cuadros de ansiedad, depresión, bajo autoestima o desconfianza. Los estudios revelan que entre el 35 y el 50% de las mujeres presentan también síntomas psicológicos. Dificultades para poder conciliar el sueño y el descanso, un poquito más de embotamiento mental, dificultades de concentración, de memoria incluso. O sea, que si tenemos el conjunto sí que vemos que tiene influencias a nivel psicológico. Aunque la media de edad en España se sitúa en torno a los 50 años, hay mujeres que la viven mucho antes, sin haber cumplido siquiera los 40. Es lo que se conoce como premenopausia o menopausia precoz. Estos síntomas de los que hablamos no aparecen de un día para otro. ¿Qué señales os va dando el cuerpo de que nos estamos acercando a esa etapa? Lo habitual, como efectivamente muy bien dices, es que hay un periodo que solemos llamar perimenopausia, en el que las mujeres empiezan a notar algunos cambios, puede haber cierta irregularidad en los periodos, en las que tenían periodos regulares, o cambios en la cantidad del manchado, que sea sobre todo menos predecible. Y pueden empezar a aparecer algunos de estos síntomas, algunos sofocos o de otra índole. No es raro que después de un tiempo, incluso sin reglas, vuelvan a aparecer y vuelva a mantenerse de alguna manera alguno de esos síntomas. Ese periodo, desde que empieza esa alteración hasta que finalmente podemos decir que una mujer es menopáusica, cuando lleva un año sin ningún tipo de regla, lo llamamos perimenopausia. Esta perimenopausia no tenemos que confundirla con la menopausia precoz, que además puede venir producida, como comentaba, por una intervención quirúrgica, etc. No, nada que ver en general, hablamos de una menopausia precoz cuando se produce antes de los 40 años. No es normal que una chica se quede sin reglas con 40 años o menos. Y la mayoría suelen tener o bien una causa secundaria, como algunas de las que hemos comentado, pero también hay muchísimas que son idiopáticas, a lo que llamamos fallo ovárico precoz, que no es raro que tenga una causa autoinmune, ni es tampoco raro que tengan antecedentes familiares. Asociada erróneamente a la vejez femenina, cerca de un tercio de la vida de las mujeres concurre en esta etapa. Y en otros casos, incluso más de la mitad, porque hasta el 6% de las mujeres pueden atravesar la menopausia en la década de los 30. Yo no diría que es una cosa que debemos de asociar con vejez, es una etapa más en la vida adulta de la mujer, inclusive previa a lo que nosotros consideramos vejez, que estamos hablando muy por delante de los 65 años. Hay algunas mujeres que tienen lo que antiguamente se llamaba como menopausia precoz, que es cuando ocurre fisiológicamente, sin que haya habido ninguna intervención médica, pero ha ocurrido muchos años antes de estos 50 años más o menos que podemos poner de media, 38 años, 37 años. El primer síntoma en la mujer durante estos casos suelen ser las irregularidades en el ciclo menstrual, ciclos más cortos o por el contrario más largos, con baches y periodos sin sangrado. Cuando hay personas muy jóvenes que van a estar muchos años en esa situación, que esto crea problemas de colesterol, cardiovasculares, osteoporosis y luego síntomas de atrofia en todos los genitales. Aunque en muchos casos no hay una razón concreta, en otros muchos esta aceleración de la menopausia se da después de que la mujer se haya sometido a una operación donde los ovarios hayan podido dañarse. Los casos más comunes suceden cuando se extirpan los ovarios, el útero o la mujer es sometida a un tratamiento de quimioterapia. ¿Y cómo se trata? Bueno, pues hay que hacer lo primero varias cosas. Lo primero hay que informar. Lo segundo, creo que hay que prepararse. La menopausia supone una serie de cambios metabólicos profundos. Así que cada vez más importante, llegado a ese punto, lo que llamamos modificación de hábitos. Hacer todo el ejercicio que se pueda, no solo aeróbico, sino también de potencia. Tener una alimentación lo más mediterránea y lo más saludable posible. Y luego, con eso de base, ya habrá que enfrentar el problema que tengamos delante. La terapia más obvia es la terapia hormonal sustitutiva. O sea, volver a dar estrógenos y en caso de que el útero esté presente, que es lo normal, con un progestágeno para no incrementar el riesgo de problemas uterinos. Esa sería la terapia estándar. Estamos hablando de los casos de menopausia precoz o en general, porque creo que esta terapia hormonal sustitutiva no está indicada de forma generalizada para todas las mujeres. Bueno, sobre esto hay opiniones, ¿verdad? Desde luego, es indiscutible que este tipo de terapia deberán de recibirla las mujeres con menopausia precoz. No es, si me permite la expresión, no es justo hacer sufrir a una persona de 40 años con sofocos, insomnio, reducción de la líbido, cambios en la piel, elevación del colesterol, de la presión arterial. Me parece que no hay ninguna justificación para eso. Luego, diferente es, ¿qué hacemos si eso ocurre a una edad, consideremos promedio, 50-51 años? Lo que a mí me resulta evidente es que las mujeres hoy con 50 años se parecen bien poco a mi madre cuando tuvo 50 años o a mi abuela cuando tuvo 50 años. La esperanza de vida tampoco es la misma, por tanto, la terapia hormonal sustitutiva puede ser una opción para mujeres que quieran tener una cierta protección, por ejemplo, desde el punto de vista óseo. Se puede discutir, pero hay datos tanto a favor y como en contra, pero quizá más a favor, protección también cardiovascular, siempre que tengamos los riesgos controlados, especialmente hay contraindicaciones mayores que hacen que la terapia hormonal no pueda considerarse, pero desde luego creo que es una conversación que una mujer menopáusica debe tener con su médico y con su ginecólogo. Pero la menopausia no parece ser algo que haya que soportar, un peaje que todas las mujeres estén obligadas a pagar, porque hay tratamientos que pueden ayudar a no perder calidad de vida, aunque entrañan algunos riesgos. Es el caso de la terapia hormonal sustitutiva. La terapia hormonal, obviamente, si se utiliza, mejora todos estos síntomas porque estamos volviendo a dotar al cuerpo de lo que ha perdido. Lo que pasa es que hay que hacer un balance de riesgo-beneficio con el riesgo oncológico. Y, por ejemplo, ahí es muy importante tener en cuenta antecedentes de la paciente, personales y familiares. Se trata de una terapia con hormonas femeninas que reemplazan los estrógenos que el cuerpo de la mujer ha dejado de producir. Eficaz para evitar síntomas como los sofocos, pero este tratamiento sigue rodeado de polémica, ¿por qué sus riesgos podrían ser más altos que sus beneficios? Favorece que pueda aparecer el cáncer de mama, dado que una parte significativa del cáncer de mama es sensible a las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos. ¿Y por qué existe tanta controversia en torno a esta posibilidad? Pues esto, que yo que no soy desde luego tan joven como me gustaría, pues es que he visto la película, es que estaba allí. Hubo un momento en el que se generaron unidades de menopausia en todos los hospitales públicos y privados. Y se habló de ponerle terapia, pero no sustitutiva, a todas las mujeres. Entonces se puso en marcha un estudio cuando se pensaba que eran todo bondades, y cuando, insisto, todo el país y todo el mundo estaba lleno de unidades de menopausia, todo el mundo occidental, que se llamó el Woman's Hell Initiative. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son los dos pecados originales de este estudio? El primero, la edad media de las mujeres que estaban en el Woman's Hell Initiative era 65 años. Luego, por tanto, las conclusiones aplican generalmente a mujeres que tienen 65 años. No podemos aplicar a una mujer de 50 lo que le pasa a una de 65 y robarle esos 15 años que podría estar beneficiándose. El segundo, es el tipo de hormonas que se utilizaron. Ahí se utilizaban estrógenos equinos conjugados, o sea, estrógenos obtenidos de yeguas, que no es lo que utilizamos ni lo que tenemos hoy en día. Hoy tenemos estrógeno, estradiol, que es exactamente igual al que producen los ovarios de cualquier mujer. Luego, por tanto, esos datos que tuvimos en aquel momento difícilmente aplican a la realidad que tenemos hoy. Pero sí que conlleva riesgos. De hecho, no sé si la demencia es uno de ellos. No. Ese estudio lo que puso de manifiesto era, se calculó un índice de utilidad, en el que se decía, estos son los beneficios, estos son los riesgos, y yo doy una puntuación que balancea los dos. Se pusieron de manifiesto indiscutibles beneficios. Y también aparecieron algunos riesgos, algunos cánceres, hubo alguna polémica con alguna enfermedad cardiovascular, y ese índice global se decidió que era negativo. ¿De acuerdo? En relación a la demencia, uno, se revisa la bibliografía, lo que encuentran son muchos datos a favor del efecto protector de la terapia hormonal sobre la demencia. Entre otras cosas, porque, como os decía, mientras que una mujer es fértil, está protegida de enfermedad cardiovascular. Y una de las dos principales causas de demencia son las demencias multiinfarto, asociadas a enfermedad cardiovascular. Lo que ha aparecido es algún estudio observacional, que son estudios que están siempre sujetos a muchos sesgos, a muchos potenciales errores de interpretación, que han ligado una mayor aparición de demencia en mujeres tratadas. Pero, permítame, o permíteme que te lo diga de otra manera, si tú tomas una terapia que hace que tengas menos riesgo de muerte cardiovascular, evidentemente, por un modelo de riesgo competitivo, ya te mueres menos de esto y te tienes que morir más de otra cosa. Al margen de la terapia hormonal sustitutiva, ¿cómo debemos comportarnos en esta etapa? ¿Debemos, quizá, tomar, bueno, comentaba antes el ejercicio físico, alterar la dieta, tomar suplementos alimenticios como calcio, vitamina D, por ejemplo? ¿Cuándo tenemos que recurrir a un especialista? Bueno, yo creo que, en general, lo que debemos es optimizar y mejorar las recomendaciones generales de estilo de vida que le damos a cualquier persona, igual que la damos a una persona con diabetes, no le decimos que haga cosas marcianas o diferentes a los demás. La dieta mediterránea ha demostrado que reduce el riesgo de aparición de múltiples cánceres, de enfermedad cardiovascular y de diabetes, así que, indiscutiblemente, siendo nuestra dieta, es la que debemos de seguir. La segunda, en cuanto a calorías, cuánta cantidad de calorías que esté adecuada a las que uno quema, para que le permitan mantener un peso tan ajustado y tan adecuado como sea posible. Luego, a partir de la menopausia, pues sí que es cierto que probablemente la ingestión de calcio, que está claramente en las mujeres españolas de cualquier edad, está por debajo de 0,9 gramos, y la recomendación es 1,2, a partir de la menopausia, pues probablemente necesite un suplemento. Puede ser vía comida. Y la otra, que es muy necesaria también, es la vitamina B. La vitamina B, en cambio, es más difícil conseguirla desde las fuentes alimenticias, pero se puede suplementar. En cuanto a otro tipo de acciones, ya dependerá del perfil de riesgo. Si hablamos de una mujer que tiene una fuerte carga familiar de hipertensión, por ejemplo, pues deberá, razonablemente, vigilar mucho su consumo de calcio y vigilarse la presión arterial. Pero, en general, lo que le vamos a pedir a una mujer, si quiere seguir estando estupenda, es que invierta algo más de tiempo en sí misma, ¿verdad? Y que aumente lo posible el ejercicio y mejore todos estos cambios que hablamos del estilo de vida. ¿Y qué hay del deseo sexual? Pues el deseo sexual se reduce. Pero eso es algo que tiene que conocer la persona a la que le pasa, tiene que conocerlo su pareja. Y si es algo que afecte su calidad de vida, hay, por una parte, profesionales especializados y tenemos algunos tratamientos que también son eficaces. ¿Se puede mejorar en consulta, entonces? Se debe de mejorar en consulta. Es que cambia mucho el tipo de relación que uno tiene. Y aunque la menopausia no es la única causa de la falta del apetito sexual, es cierto que puede reducir la libido de las mujeres. Con la sequedad de los tejidos sexuales, las relaciones pueden volverse dolorosas e incómodas. Con esa bajada de estrógenos se produce un descenso de la lubricación natural a nivel vaginal y, bueno, pues en las relaciones sexuales, al haber menos lubricación, si se intentan prácticas de tipo de penetración a nivel vaginal, pues suele haber dolor, escozor y, claro, en ese momento, ¿quién quiere, no? ¿Qué mujer, qué persona le apetece pasar casi por un momento de tortura? Y por eso es necesario romper el tabú y hablar del tema con un profesional, sabiendo que hay posibilidades de seguir disfrutando del sexo después de la menopausia. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hay dolor se genera miedo al dolor y después de eso viene la evitación de las relaciones sexuales y el descenso de la libido. Entonces hay que trabajarlo enfocándolo desde el conectar con la nueva parte sexual, conocerla y, lo que hacemos siempre, pero aquí sobre todo, desgenitalizar la sexualidad y que los encuentros sexuales puedan ir más allá de lo que es una práctica genital y que sea absolutamente placentero. Doctor Jodar, ¿qué le recomendaría a una mujer que, bueno, o bien que está en menopausia o que se acerca a esta época? Pues varias cosas. Yo, la primera, que se informe, que se informe y hay... Yo tengo algunas colegas endocrinas que son muy luchadoras en este sentido, que tienen publicados diversos libros, que se informen, que lean sobre qué es, sobre cuáles son las opciones, que valoren cuál es el impacto que está teniendo en su calidad de vida, eso que le está sucediendo, si ya lo tienen o cómo podría afectarla, si va a aparecer. Y que no se desanimen ni se dejen vencer por una primera opinión que no sea favorable por parte de un profesional. Lamentablemente hay una parte que no es pequeña de mis colegas que siguen diciendo cosas que a mí me parecen inaceptables. Para una mujer que tiene menopausia y sofoco y que altera su calidad de vida, me digan que se compre un abanico, me parece que es una cosa que hoy en día no tiene justificación. Así que si le dicen algo de eso, que se busque otro profesional, porque los hay y los hay buenos, que le pueden ayudar a enfrentar esos problemas y si es necesario a tratarlos farmacológicamente o a discutir la posibilidad de una opción de una terapia hormonal. Pero sobre todo, que se informen, que sepan y que se dediquen tiempo y se cuiden. Un ciclo más, al fin y al cabo, que todas las mujeres están destinadas a pasar. Hablar de ello y romper el tabú tal vez es el primer paso para entender que la menopausia simplemente es una parte más de la vida de la mujer. Diagnóstico acaba aquí. Esperemos haberles acompañado y de paso haberles acercado un poco más este periodo de la vida de la mujer sobre el que, aunque cada vez se trata con menos silencios, sigue habiendo mucha oscuridad. Volvemos en unos días. No nos fallen, les esperamos.